A ver, Estracualurcio, autor del único gol, ¿lo sufrieron en el final? Sabíamos que iba a ser así, en el primer tiempo se jugó bien, capaz que nos faltó un poco más para definirlo y después había que ganarlo como sea, sabíamos que esta semana era sacar la mayor cantidad de puntos y sacó 7 puntos, así que el equipo demostró que está para pelear. La racha sigue, 3 al hilo. Sí, importante, importante que vengan los goles para ayudar al equipo y sacar puntos. Bueno, ahí salen todos los futbolistas y traen una idea, si ganaban el partido. Sí, la verdad que la gente está muy contenta, un día especial para ellos, así que había que terminarlo así. ¿Se terminó esa racha que los tenía con altibajos? No hay que descansar, hay que seguir para que esto siga cada mejor. Gracias.